Una seta muy pequeña que está en la naturaleza que se puede encontrar, no es que sea muy frecuente, pero se va a encontrar en ramitas pequeñas en este caso de madera de chopo, que puede elegir otras maderas es el Schizophilum amplum estas son ejemplares pequeñitos, puede hacerse mucho más grande vamos a verlos más de cerca son una especie de copitas no tienen la velocidad de un Schizophilum comune y son gelatinosas vuelven a su situación suele tener una especie de nerviación de arrugas por dentro bastante característica en este de aquí se ve bastante bien ya digo, estos son ejemplares pequeños a ver si tengo la ocasión de encontrar unos más grandes y os los enseño el Schizophilum amplum es bastante sencilla de identificar por esa resistencia ese colorcito marrón clarito por dentro y blanquita hacia afuera y sale, pues ahora mismo estamos en pleno febrero, en pleno invierno y fijaros, las tenemos aquí de hecho suelen ser más especies frías como las arcos cifa y otros ejemplares aquí las dejamos ya en su hábitat Schizophilum amplum o auriculariosis ampla ¡Gracias! ¡Gracias!